Bueno, pues aquí nos encontramos con el señor Mostachón, el famoso Mostachón. Vamos a estar pronto en una entrevista, ¿verdad, Mostachón? Sí, gracias, perdón, te dios. Y hasta un saludo para la raza de todo México. Todo México y la frontera Valle de Texas. ¿En Centroamérica también han comentado? En Centroamérica también. ¿Estados Unidos? Estados Unidos, Cuba y donde quieran, pueblos y con vecinos. Ya dijo, nos vemos pronto. Ok, nos vemos pronto. Gracias.